Considerada como una de las mujeres más hermosas y exitosas de Colombia, la presentadora y modelo Laura Tobón nos recibió en su nueva casa y nos compartió muchas buenas noticias que le llegan con el 2020 y lo mejor es que incursionará en un nuevo campo. Bueno, pues cómo les parece que hemos sido escogidos junto a Fonseca para doblar unos personajes para una película grande de Hollywood que se llama Dr. Dolittle. Yo soy Betsy, una jirafa muy divertida, muy feliz, muy cómica y Fonseca, bueno, que les cuente después. El próximo año, si Dios lo quiere, voy a seguir haciendo ese programa de moda que estaba haciendo afuera, también aquí en Colombia haciendo mi programa de música, vamos a ver qué pasa, pero también muy curiosa con mi blog de viajes, con mi canal de YouTube. La blogger bogotana, quien lleva dos años felizmente casada con el empresario Álvaro Rodríguez, nos confiesa qué piensa sobre agrandar la familia. Para este 2020 con Álvaro lo hemos hablado mucho y la verdad es que si Dios quiere que la familia sea grande, pues se agrandará ya y se va a formar la familia. Con su esposo comparte ahora otra nueva faceta. Todo lo que trae el cambio climático y cada vez soy más consciente de lo que hago, yo como celebridad, como figura pública, yo estoy todo el tiempo dando una imagen como de consumidora, pero a la vez yo tengo que aportar mi granito de arena con el medio ambiente, entonces cada vez soy más consciente. Bueno, te cuento que ahora estoy vinculada con Ética Verde, que es una fundación maravillosa, que incluso es de mi esposo, poco a poco hemos trabajado juntos en ella, algo que me tiene muy contenta y es donde hacemos siembras, donde protegemos una represa natural de agua que hay divina y también ayudamos a que a las personas alrededor de la fundación también comprendan un poquito más sobre todo lo que ellos pueden hacer por el planeta. Quédate con Hola TV.